Jefe, 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 ¿cómo está el día? ¿Cómo está la final? Le digo, 5-3 va ganando el equipo rojo, pero hay dos puntos ocultos, como bien decíamos antes. ¿Podemos revelar? ¿Podemos revelar? Dale, dale, uno, un putito. Sí, uno, uno, un putito para revelar. Bueno, para que se calme, le voy a decir que le voy a revelar uno de los dos puntos ocultos. Sí, 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 muchas gracias, jefe. Está aquí Paco Mazarin, nuestro escribano. Buenas tardes, Paco. Qué pinta, como siempre, como siempre. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el equipo ganador del precio, el peso justo. Perfecto. ¿Quién se acercó más al peso? Está acá, el ganador. Muchas gracias, Paco. ¡Ay, jefe, lo tengo en las manos! ¡Ay! Quema, quema. Era así, el juego había que llegar a cuántos kilos, jefe, 400... 429 kilos. 429 kilos. Los participantes podían elegir personas que no incluían a los capitanes en su equipo, por supuesto. Sí. Y juntar a todas las personas que ellos quisieran para llegar lo más cerca posible a esos 400, 29 kilos. El equipo que más se acercaba era el equipo ganador. Aquí tengo el resultado, jefe. Lo revelo. Ya, ya, ya. A ver, a ver. ¿Quién ganó? Del peso justo. El equipo verde hizo un total de 404,5 kilogramos. El equipo rojo, 470,8 kilogramos. El equipo ganador de este punto es... El equipo verde. El equipo verde. Ahí tienen. La diferencia del equipo verde fue de 24,5 kilos. La diferencia del equipo rojo fue de 41,8 kilos. El equipo rojo se recontrapasó. Pero el equipo verde gana este punto. Y entonces, jefe, ahora, ¿cómo está el día? Se acerca un poquito más el equipo verde. 5-4. Sigue ganando el equipo rojo, pero con menos diferencia. Ya, 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 ya.